De la sierra morena, cielito lindo Se ríen The White Mexicans por cantar Cielito Lindo para ayudar a Acapulco Parece broma, pero es real Varios famosos se les hizo buena idea cantar a la gente de Acapulco por la situación Sí, por la destrucción, la devastación y por lo brutal que han vivido Para empezar, algunos de ellos ni siquiera canten Y por eso los han tundido Diciendo que mejor no canten y que más bien vayan a ayudar Ahora bien, algunos los han defendido diciendo que sí han ayudado Y que una de las tantas acciones que han hecho es cantar Pero memes como este Donde después de la canción hay una carita de un perro diciendo No seas mamón Se han compartido y se han hecho muy virales en las redes sociales Y es que hay que ser claros White Mexicans es el término para llamar a mexicanos Que en general tienen un color de piel más blanco Aunque no es necesario Pero que lo que sí tienen son ventajas sociales y económicas Y que llevan una vida de privilegios Ya sea por sus ingresos O ya sea por sus relaciones sociales Ahora bien Así como han tundido a los artistas y famosos que participaron en esta canción Otros han aplaudido a gente como Hot Spanish, Julay o incluso Hank Por ir a Acapulco Porque ellos fueron a Acapulco Revelaron lo que estaba pasando Y han ayudado Desde dando víveres hasta dinero en efectivo Para apoyar a las personas Dejando muy en claro y mostrando Como el gobierno no está haciendo lo necesario Y muchos están incluso hablando de lo que está haciendo Mr. Beast en África Donde él, solo con el apoyo de su equipo y de sus seguidores Con su dinero y el dinero de sus seguidores Construyó más de 100 pozos para que la gente de África tuviera agua potable Y esos 100 pozos se calcula que van a beneficiar a más de medio millón de personas Incluso lo dijo Isita Y es que si nadie lo hace, lo voy a hacer yo Para muchos, el ejemplo que está dando Mr. Beast es bastante claro Si quieres ayudar, con lo que puedes O como puedes, pero sí puedes hacerlo Y los influencers Deberían ayudar para el bien y no para el mal Y aunque tiene buena intención cantar Lo mejor sería hacer Ahora dime ¿Tú qué piensas?